Bueno, tanto como tranquilamente, no sé si es verdad que, bueno, 66 en el gol nacional es una muy buena vuelta, a pesar de que hoy ha hecho un poco menos viento que ayer, pero bueno, también se puede ver que está soplando, así que bueno, muy contento, sobre todo le he pegado bien desde el Tee, he cogido muchos reines también, y bueno, un par de pads que he metido también, así que contento con la vuelta. Sí, bueno, las llevan ahí toda la semana y se las van a llevar tres al acabar, ¿no? La verdad es que no es lo que más me preocupa ahora mismo, ya te digo que si jugando como he jugado ayer y hoy, y sintiéndome bien en el campo, al final esa es la clave, ¿no?, para tener buenos resultados de cara a los próximos torneos, así que nada, centrarme en eso, intentar dejarme opciones de Verdi otra vez mañana, a ver si entran y nada más. El plan era intentar dejarme el mayor número de opciones posibles de Verdi, con lo cual, pues, colocar la bola en calle, colocar la bola en juego desde el Tee, y luego, pues, intentar no siempre ser tan agresivo, sino, pues, ir dejándome ahí en el lado bueno, y bueno, le he dado bien a la bola hoy, ha salido bien, así que, a ver, mañana otra vez. Gracias.